Hola y bienvenidos a La Camerla Fílmica. Hoy les voy a hablar sobre una película llamada About Time, en español cuestión de tiempo, y les presentaré su estructura narrativa y les daré detalles de sus personajes. Y por supuesto, voy a hacer énfasis en la filosofía estoica que nos ofrece. La película About Time, o conocida en español como Cuestión de Tiempo, dirigida por Richard Curtis, nos muestra lo significativa que puede ser la vida al valorar el tiempo y que realmente nos debemos enfocar en lo importante. La estructura narrativa de esta película en su primer acto nos presenta a su personaje principal, Tim, quien revela su capacidad de viajar en el tiempo y esa necesidad de ir en búsqueda de la felicidad. En el segundo acto nos muestra cómo el amor puede ser el motor para la búsqueda de una vida plena y de un aprendizaje constante. En el tercer acto vemos lo importante que es aceptar la finitud de la vida y de agradecer todo momento y vivir el presente, tomando en cuenta siempre la familia, los hijos y ese legado que dejamos. Ahora hablemos de los personajes y su protagonista, Tim, quien es un muchacho que busca su lugar en el mundo y está lleno de errores y aciertos. Hablemos de Mary, una mujer con mucha fortaleza y decisión, quien le enseña a Tim el valor de amar y dejar ir. Y el padre, quien es un hombre que le enseña a su hijo a vivir con gratitud y darle importancia a lo esencial. La ley primordial de esta película es que Tim, el personaje protagonista, al igual que su padre, puede viajar al pasado, pero no al futuro. Y esto nos enseña en la película de que debemos corregir nuestros errores basándonos en los que no pasó y no tener tanto dolor de cabeza pensando en el futuro, como dicen los estoicos, y centrarnos en el aquí y el ahora. Ahora sí, hablemos del estoicismo. Y aquí podemos ver cómo Tim viaja en el tiempo para corregir sus errores. Y de alguna manera aquí entendemos que esta corriente filosófica de la estoa nos dice que hay que enfrentar los problemas sin impulsividad, con tranquilidad. Y de alguna forma él lo hace en esta película cuando se le presentan problemas, sobre todo con su hermanita, quien tomó malas decisiones en su vida. Y él se lo toma con calma, viaja en el tiempo para arreglar sus asuntos. Tim se da cuenta que hay cosas que no puede cambiar a pesar de que viaje en el tiempo. Durante la película, él se enamora de una chica que él intenta enamorar viajando en el tiempo, tratando de cambiar las cosas, pero nunca lo logra. Porque no puede hacer cambiar de parecer. No puede hacer que otra persona se enamore de él si ella no siente nada. Entonces este principio estoico está allí. Hay cosas que no se pueden cambiar y hay que aceptar cuando no se puede. Tim utiliza su don para darle bienestar a su familia y a sus seres queridos. Esto es un principio estoico que está inherente en la película. Vivir la vida con gratitud, aprender de los errores y disfrutar el día a día es el mensaje de esta película que está relacionado con la filosofía estoica. Es por eso que les invito a que la vean. Espero que todo esto les haya gustado y será hasta una próxima ocasión.